Yo soy Cristóbal Galino, el abogado de la mano. Hola, Facebook. Yo te voy a ayudar. Estoy aquí en el set de perspectivas. Vine a robarme el espacio. Y también la wifi. Porque estamos en entrevista para Houston. Para el programa en CBBA Radio. Tres de la tarde, diez minutos. Aquí en la ciudad espacial de Houston, Texas. Hoy con Octavio estamos hablando de sexología con la doctora Roberta Medina. Es una psicóloga especializada en sexología. Una terapeuta sexual que nos está acompañando y estamos hablando extraordinariamente de sexualidad. Doctora Roberta. Bueno, cuando nos fuimos al corte quedamos pendientes a hablar de la homosexualidad. En la historia de la humanidad siempre ha habido casos de homosexualidad. Además de innumerables casos de desviaciones sexuales como las que existen normalmente. En la homosexualidad una enfermedad se nace o se hace homosexual. esa es la pregunta que todos quisieran responder, ¿no? Porque desafortunadamente todavía hay muchas personas que tienen la tremenda necesidad de poder cambiar esto, ¿no? De verdad es que yo te puedo decir que en mis 12 años de terapeuta sexual todavía lamentablemente sigo recibiendo padres de familia que me llevan a los hijos con la intención de cambiar esto, ¿no? A ver, justo de lo que hemos venido platicando a lo largo de esta entrevista es esto sucede desde la infancia que nosotros tenemos la conformación de lo que es nuestra sexualidad. La orientación, esto es, hacia quiénes nosotros nos sentimos atraídos se define aproximadamente a los 3 años. Si bien es cierto que a esa edad todavía no tenemos el lenguaje, ¿no? Pero yo les ponía un ejemplo cómo es que en kinder somos capaces de sentir atracción hacia otro niño o hacia otra niña porque ya está definido en nosotros. Sin embargo, volvemos a esta situación donde ha habido investigaciones que hablan acerca de un posible gen, que hablan acerca de condiciones sociales, de situaciones de historia de vida, ¿no? Y bueno, agregaría que no solamente estamos hablando, no son solo dos, que sería lo heterosexual, que es la atracción al sexo diferente, que me parece importante puntualizar, que no es el sexo contrario, porque aquí no estamos peleando, es simplemente el otro sexo, ni tampoco, y no solamente también, la homosexualidad, que da atracción por el mismo sexo. También hay otra que lamentablemente poco se considera o poco se habla de ella, que es la bisexualidad, por la cual podemos entender que son personas que se sienten atraídas indistintamente por hombres o por mujeres, por lo cual para ellos les es mucho más atractivo en muchos sentidos la personalidad, ¿no? Claro que, por supuesto, está la atracción física, que es a todas las personas que conformamos una relación de pareja, la tenemos. Sin embargo, pues bueno, para ellos es indistinto si es hombre o si es mujer. Entonces, en torno a esta situación, insisto, habrá diferentes propuestas, está desde quienes han estudiado desde lo sexológico, desde lo psicológico, desde lo emocional, desde lo genético, desde el... O sea, hay muchísimas propuestas, muchísimos intentos de explicación. Sin embargo, lo que a fin de cuentas me parece importante es que todos somos seres humanos, que todos descubrimos de una forma muy natural, así que nos sentimos atraídos. O sea, de la misma manera en la que somos, en la que los heterosexuales, un día nos dimos cuenta que nos gustaba el niño del kinder, de esa misma forma, otro niño se da cuenta que le gusta otro niño. La diferencia es que venimos de una sociedad donde la mayoría de las personas se unen hombre y mujer, entonces cuando a mí me gusta una mujer y yo soy mujer, pues entonces me empiezo a cuestionar, empiezo a sentir que estoy mal, empiezo a tener miedo de decirlo, empiezo a tener miedo de accionar y entonces es una situación que tiene que ver mucho más con un contexto cultural, pero que como bien lo has dicho, es algo que ha existido desde toda la historia, porque es algo humano, ¿no? Y ojo, para todos aquellos que hablan acerca del natural y la contranatura, que es un argumento un poco arcaico, pero que todavía siguen utilizando, hablemos de que también es algo natural en otro tipo de especies, ¿no? Entonces, pues es parte de la diversidad, que es lo que me parece muy importante, valorar la diversidad. Y así como hay diferentes estaturas, diferentes colores de piel, diferentes complexiones, pues bueno, también hay diferentes. Entonces, hay quienes les gustan los hombres, hay quienes les gustan las mujeres, y hay quienes les gustan los dos. Efectivamente, doctora Roberta, y lo que usted dice, y hablábamos antes de tener el contacto con usted, que estábamos intentando, hablábamos de la zoofilia, que se presentaba a través de todos los tiempos y de tiempos inmemoriales viene la zoofilia, inclusive en los mismos animales existe, llamémosle la homosexualidad, la atracción, inclusive por el mismo sexo. Ahora viene una pregunta que nos hace, una oyente nos viene, nos dice, el sexo en pareja, ¿hasta qué edad se debe tener relaciones sexuales? Yo de verdad me encantaría decirte que ojalá las tengas hasta dos minutos antes de morir, pero, pues, eso depende de la relación de pareja, ¿no? O sea, hay personas que renuncian a la sexualidad ante muchas situaciones, hay personas que renuncian al erotismo cuando, por ejemplo, las mujeres cuando ya no tienen útero, ¿no? Cuando han sufrido una histerectomía, hay mujeres que renuncian al erotismo cuando la menstruación cesa en etapas de venopausia, hay mujeres que renuncian al erotismo cuando engordan, cuando enflacan, cuando tienen estrías, cuando están embarazadas después del embarazo, cuando el hombre le puso el cuerno, qué sé yo, o sea, como seres humanos cada uno nos vamos encontrando con limitaciones las cuales a veces podemos superar y en otras en las cuales decidimos o nos obstaculizamos a veces porque no sabemos o porque no buscamos la ayuda necesaria. Hay hombres que, por ejemplo, renuncian al erotismo por el tamaño del pene, por el tamaño del vientre, porque ya no tienen la erección como ellos quieren, desearían o fantasean que tiene que ser porque no tienen el control con la eyaculación cuando eso no significa el fin del mundo, ¿no? O sea, a fin de cuentas los hombres aprenden más a vivir el placer y el erotismo a través de un pene erecto, pero esa no es la única forma de hacerlo. Entonces, ¿hasta qué edad? Hasta que tú decidas que así va a ser. Sin embargo, yo te diría, cuando decidas que así va a ser, de verdad, date la oportunidad de cuestionarlo, date la oportunidad de acudir con un especialista, con un terapeuta sexual, donde podemos ayudarte a que puedas encontrar una otra alternativa a esta idea con la que decides parar. Porque en verdad es que el erotismo no envejece. Nosotros decidimos renunciar a él. La disfunción eréctil, una de las situaciones que más afecta a los hombres, sobre todo cuando por algunas circunstancias se presenta la diabetes, casi siempre se presenta la disfunción eréctil. Pero tú mencionabas ahora que lo largo del pene, lo grueso del pene, posiblemente no hay la erección que tenía cuando tenía los 15 o los 16 años, daña realmente las relaciones sexuales. pero hay algo importante en las relaciones sexuales que empieza a deteriorar un poquito el control de la natalidad. ¿El uso del condón disminuye el gozo sexual? A ver, de repente me parece un poco confuso como varios términos que quisiera dar la oportunidad a cada uno, ¿no? Una situación es la disfunción eréctil. Sí es cierto, la disfunción eréctil podemos identificarla como la dificultad para obtener o sostener una erección y que con esto conlleve a una experiencia erótica placentera, ¿no? Hay hombres que a lo largo del tiempo por situaciones físicas, por a lo mejor precisamente por una diabetes no controlada o una diabetes de muy largo plazo, pierden la capacidad para tener erección. Muchas de estas situaciones las podemos remediar en terapia sexual, algunas otras no y entonces hay que entender que hay diferentes formas de vivir el erotismo, ¿no? A ver, en torno entonces a si el condón y la disfunción eréctil afecta, bueno, hay hombres para quienes el uso del condón les puede llegar a generar dificultad en la erección. A veces esto tiene que ver con una idea, ¿no? Hemos aprendido que con condón no se siente igual y entonces pues yo quiero sentir mucho entonces ya me pongo el condón y ya perdí la erección. A veces tiene que ver con que el momento está muy interesante, ¿no? Y entonces tengo que pensar dónde dejé los condones o detenerme a ponérmelo y eso puede cortar un poquito el erotismo y se me puede bajar un poquito la erección, ¿no? Entonces, lo cierto es hay diferentes formas de condones. Justo hace un año acaban de hacer una reinvención del condón proponiendo un condón un poco diferente para que dé mayor sensación. Independientemente de que hay muy delgados, que los hay térmicos, que los hay para, este, con diferentes químicos, pues probablemente si haya un cambio en la sensación, lo cierto es que el condón te ayuda no solo a evitar el embarazo, porque también para esto hay otros métodos, te ayuda para cosas que incluso no hay otros métodos que es evitar la transmisión del VIH y algunas otras infecciones de transmisión sexual. No todas, pero muchas de ellas. Entonces, el condón nos habla de responsabilidad, no de desconfianza, ni de miedo, ni de solamente evitar hijos. Nos habla de la responsabilidad de mantenernos saludables. Y si nosotros tenemos múltiples parejas sexuales, esa es una forma de hacerlo. O incluso teniendo solamente una pareja. Tenemos que entender que el tener una relación de pareja, lo que llamamos comúnmente estable, no significa exclusividad sexual. Hay muchas personas que se dan sus permisitos, que de repente tienen interacción con alguien más y que entonces aquellos microorganismos a los que se ven expuestos tarde que temprano también vienen para acá. Entonces, creo que es importante entender que no es acerca de desconfianza, no es acerca de ninguna otra situación, sino de tratar de garantizar nuestra propia salud, que finalmente es solamente responsabilidad de nosotros mismos, no tenemos que dejárselo a la pareja. Claro, interesante, interesante, doctora Roberta Medina, le cuento que nos ha llegado gran cantidad de preguntas, infortunadamente, pues el tiempo, usted sabe, usted es mejor que nadie que tiene sus programas y que puede invitar, vamos a colocar publicidad también a través del medio para que tengan la oportunidad de conectarse con usted, de hablarle y de ver sus videos, porque pueden hacer su cita inclusive en cita arroba robertamedina.com o comunicarse por whatsapp, ahí está en este momento en pantalla, y en todas las redes sociales pueden comunicarse con sexo con Roberta para que tengan la oportunidad de estar con ustedes. Hay una pregunta que le llegó en este momento a Giselle que quería hacerla antes de despedirlo que quería doctora Roberta. Giselle. Claro, la pregunta es, el control de la natalidad solo ha correspondido a la mujer cuidarse, pero, o sea, culturalmente casi siempre son las mujeres que se cuidan, pero también en la actualidad muchos hombres se realizan la vasectomía. ¿Quieres saber, la persona que me dio la pregunta, que si al hacerse la vasectomía deteriora la calidad sexual y la humilla del hombre, del macho, y si la vasectomía es reversible? Qué interesante pregunta, tengo varias cosas que decir de la vasectomía, primero es, no, no cambia ni la capacidad de eréctil, ni la capacidad del deseo erótico, lo único que cambia es que el 2, casi el 3% de lo que antes eyaculaba, ahora no lo va eyacular, que básicamente son tres gotitas, ¿no? O sea, es como, casi nada, ni siquiera lo vas a percibir, ¿sabes? O sea, realmente los espermatozoides es una mínima, mínima cantidad de todo lo que se llega a eyacular, entonces no lo vas a percibir, pero es importante decir que la vasectomía no funciona inmediatamente, ¿no? Este, hiciste la vasectomía hoy y ya, ¿no? A ver, los espermatozoides nacen, se desarrollan en los testículos, después pasan al epidimo, donde más o menos maduran, y se almacenan en las vesículas seminales, entonces, aunque se cortan los conductos diferentes, todavía aquellos que ya están almacenados en las vesículas seminales pueden llegar a salir, por lo que si estamos hablando de control de la natalidad es importante que des el tiempo correspondiente que son tres meses o treinta eyaculaciones creo aproximadamente, ¿no? Entonces, esto es, tienes que después de haberte hecho la vasectomía esperar este tiempo y estas eyaculaciones volver a llevar una muestra a un laboratorio y hasta que en el laboratorio te dicen que no hay espermatozoides vivos en tu muestra, entonces puedes confiar de que la vasectomía ha cumplido su función, hay muchas personas que no tienen presente esto y porque ya se hicieron la vasectomía los hombres dejan de utilizar cualquier método y entonces venga que tienen otro hijo, ¿no? Entonces, importante tener presente que tiene que ver con el tiempo, no afecta a los hombres y en torno a si es reversible, pues bueno, hoy por hoy la ciencia ha avanzado muchísimo y ya hay tecnología que es lo suficientemente específica para poder volver a conectar estos conductos y que existe la posibilidad, recordemos que bueno, también son dos testículos, entonces probablemente eso duplica las posibilidades de que se logre una reconexión y sí, hay médicos que pueden a través de un procedimiento volver a reconectarlo, pero justo les digo tal cual, ¿no? Que es a través de un procedimiento quirúrgico. Caramba interesante, doctora Roberta Medina, gracias, gracias por haber aceptado nuestra invitación, queremos cursar desde ahora otra invitación también porque le comento, tenemos alrededor de unas setenta y tantas preguntas que vinieron para ustedes todos los radio teleaudientes, queremos agradecerles sinceramente su ayuda, volvemos a poner nuevamente su información en pantalla, gracias Roberta por haber estado con nosotros, gracias por haber aceptado nuestra invitación, esperamos volverla a tener nuevamente en el programa, un abrazo cariñoso para ustedes desde Tijuana y esperamos verla en Houston muy pronto, claro que sí, yo los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, nos pueden buscar como Sexo con Roberta y desde Houston también podemos dar consulta vía videoconferencia o vía telefónica, tenemos un número con Lada en San Diego que es el seis diecinueve siete cincuenta y dos sesenta y nueve sesenta y nueve con mucho gusto, nos pueden encontrar en Facebook como Sexo con Roberta y bueno, ya estaremos participando de nueva cuenta para responder todas esas preguntas. Muchas gracias doctora, despedida ahora, nos vamos, qué bárbaro, muy agradable. Estamos en hoy con Octavio, un saludo maravilloso para todos ustedes, ustedes no se muevan, nosotros, nosotros ya regresamos. Estamos en hoy con Octavio, desde aquí es complejo. ¿Ustedes dónde están? vamos a ver que me despidan, ¿ok? Ya me están llegando los mensajes en Facebook. ¿Ya? ¿Nos despidieron? ¿Listo? Bye. Ok, como vamos a quitar, ¿Qué es lo que está aquí? Gracias Facebook a quienes nos acompañaron, esta fue una entrevista que nos hicieron desde Houston, Texas a un programa de radio y de televisión que se da simultáneamente que queríamos compartirles. En el video anterior me decían que no se escuchaba mucho, pero bueno, este, esta es la primera experiencia. Gracias por habernos acompañado, ya saben que pueden ponernos todas sus preguntas. Oigan, ayúdenos para saber qué tipo de preguntas quieren que podamos responder o sobre todo qué temas podemos tratar en el programa de Íntimamente con Roberta. también queremos invitarlos a nuestro grupo de solteros con Roberta, siempre y cuando sea soltero, eh, nada de esas cosas de andar buscando otras parejas. Digo, se vale, pero no en nuestro grupo de solteros. En una de esas tendríamos que hacer un grupo de diversión, ¿verdad? Pero vamos primero, vamos por pausas. Primero con los solteros, muchas gracias chicos por habernos acompañado. Les platico que este es el estudio de perspectivas. Muchísimas gracias al señor David Mejía por permitirme utilizar su estudio. ¿Ya vieron? Miren aquí, aquí tienen fondo, miren. No, miren, mejor les voy a cambiar la cámara para que puedan ver, ¿no? Este es el estudio de perspectivas, ¿ya vieron? Ellos tienen un set muy bonito. Les platico que aquí era como transmitíamos, aquí transmitíamos como cada mañana, pero bueno. Entonces, ah, tips para el 14 de febrero, sí, Silvia, lo vamos a tener. Creo que la semana que entra hablamos dos programas acerca de eso. Bien, esas son las cámaras con las que antes, esas cosas que están ahí son mis mochilas. Este, sí, Silvia. Vamos a tener, vamos a tener, de hecho, creo que hoy, creo que vamos a tener dos programas sobre, para hablar del 14 de febrero. Claro que sí. Saludos a Teresa Escalante, saludos a todos los que, y las que se conectaron. Ay, ya vieron, miren con esta luz, se ven todas las arrugas. Qué bueno que no tenemos esta luz allá arriba. Miren, les platico, ya vieron mis uñas, cambian de color, según la temperatura. O sea, eso significa que tengo poquito frío, y casi no tengo frío, porque cuando tengo frío, se ponen negras. Ay, sí, aparte de que está bonito, mira, es que padre, nos la pasamos aquí, en como cada mañana, en Sexo con Roberta. Ay, todos esos programas, pero bueno, hoy por hoy estamos en íntimamente en RCN, y ya verán, o ya veremos que nos trae la vida, ¿no? Hoy estuve en Televisa, más tarde, no me veo muy hermosa. Gracias, Gloria, qué amable. Con comentarios así, la autoestima, se construye, y se destruye. Este, si hoy no se acosaron en Televisa, por la mañana, creo que más adelante les vamos a subir el video, porque me equivoqué, yo les quise hacer transmisión en vivo y sas, que lo puse en un grupo que no tenía que ser, pero bueno. Ahorita estamos con el de Justo Texas, ay, ¿qué creen? En media hora me voy a la invasora, ¿quieren venir conmigo a la invasora? Vamos ahorita con Bronco, y más tarde en la noche vamos a estar en un programa que transmitimos para San Francisco, San José y Oclan todos los jueves. Creo que eso es parte de la agenda de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, chicos, y este, pues seguimos en contacto. Al rato les platico de que voy a estar conversando con Bronco. No quise decir estás hermosa. Ah, que estoy hermosa, gracias. Hasta mañana. Bueno, no, hasta el rato. Bye, bye. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? ¿Cómo se llama qué, Silvia? ¿Cómo se llama qué? Anda, dime. ¿Cómo se llama qué? El programa, el de Bronco, es 94.5 La Invasora, esa es otra estación de radio, es FM, es de música, banda, creo que le llaman música tradicional mexicana, ¿no? El género, pero bueno, este 94.5 La Invasora, este es el horario de Bronco, y todos los jueves estoy de 3 a 4, y los viernes estoy de 9 de la noche a 10 de la noche con Vanessa Green, y ahí el programa se llama Vanessa hablando de sexo con Roberta, el de Houston, este, se llamaba, creo que se llama hoy con Octavio, y la estación era CBBA o algo así, este, voy a preguntar a ver si hay algo para, para compartírselo, pero básicamente ustedes escucharon lo que yo escuché, porque yo tampoco vi nada, ya ven con eso de la tecnología, la entrevista fue vía Skype, y entonces, creo que ellos con la imagen que yo les mandé si pudieron hacer tele, pero yo no lo vi, pero este, si se llamaba hoy con Octavio, muchas gracias, hasta mañana, hasta el rato, Bye,